¿Qué es la lingüística forense? La lingüística forense es la ciencia que se ocupa de analizar el lenguaje, ya sea escrito o oral, para aportarlo como una prueba judicial, por ejemplo en un proceso policial, en una investigación privada o a requerimiento del juez. El material que analizamos generalmente los lingüistas forenses pueden ser, por ejemplo, mensajes de WhatsApp, ya sean textos o pueden ser grabaciones de voz o correos electrónicos. Además, la lingüística forense tiene tres grandes áreas. Una de ellas sería la aportación de pruebas, pero también existe el análisis de la lengua, por ejemplo en los contextos judiciales. Analizamos cómo habla el testigo, cómo se le ha interrogado. También aportamos pruebas si ha habido un caso de plagio, un caso de ambigüedad. Es decir, si esas palabras forman parte de un autor o de varios autores o si una frase, por ejemplo, es ambigua. Desde pequeña me había gustado siempre la lengua y el derecho, pero no encontraba ninguna disciplina que aunara estas dos ramas de las humanidades. Pensé, de hecho, en hacerme jueza en un principio. Pensé que eran demasiados años de estudio, de un arduo estudio, y creí que no era lo mío porque era una persona más dinámica. Así que decidí hacerme intérprete para viajar con el mundo, aprender culturas, y por eso estudié el grado de traducción y también el grado de lingüística. Y un día descubrí un cartel en la universidad que ponía lingüística forense, y vi que ponía que la lingüística forense era la interfaz entre la lengua y el derecho. Realmente lo que yo me quería dedicar, y de este modo decidí ser una investigadora de la lengua. Cuando hablamos, y uno dice O, pues suele pensar o una cosa o la otra, y no incluyen ambas cosas, ¿no? Pero en el lenguaje jurídico sí que es verdad que esta O es inclusiva. Por lo tanto, lo que hace es que incluye una cosa, la otra o las dos, como si fuera una I. Y esto es lo que pasó en este caso. En 2006, Donald Trump supuestamente tuvo un afer con una actriz de cine de adultos. Pero en 2016, cuando se quiso presentar a las elecciones, decidió que era el momento de hacer un contrato, ¿no? Para silenciar y redactaron un contrato en el que habían tres partes en este contrato. Había Donald Trump con un seudónimo, había su representación legal, y después también había la actriz, también con un seudónimo. Y el contrato unía los tres nombres con una O. Finalmente, este contrato solo firmaron dos personas, y en él no estaba Donald Trump. Había el representante legal y la actriz. Y aquí se puso en duda si esta O, que enlazaba las tres partes, era inclusiva, es decir, tenía que ser I, 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 y por lo tanto requerían las tres firmas, o era exclusiva, es decir, o una cosa o la otra, y por lo tanto, que no estuviera la firma de Donald Trump, no invadiría el contrato. Bueno, y finalmente, ¿qué pasó, no? Bueno, pues llegaron a un acuerdo, esto suele pasar mucho en los juicios, no fueron a un juicio directamente, sino que llegaron a un acuerdo antes del juicio, y con dinero se cayó todo. Se trata de una persona que se dedicó a poner bombas en aerolíneas y universidades hace ya bastantes años, y esta persona, cuando ponía las bombas, se la acompañaba con cartas anónimas. En este caso, el terrorista también envió al FBI y a distintos medios de comunicación un manifesto, un texto muy largo, que es algo no habitual en lingüística forense, y que dio muchísimas pistas más, ¿no? En este caso, él decía que si publicaban este manifesto, iba a dejar de atentar contra las aerolíneas y las universidades. Así que, bueno, el FBI barajó la posibilidad y decidieron publicarlo. Además, también serviría para si alguien podía reconocer esa forma de escribir, ¿no? Esas ideas que había detrás de este manifesto. Y así sucedió. Un familiar del terrorista identificó esas ideas, esas expresiones. Una de ellas, por ejemplo, fue que no puedes tener todo el pastel y comértelo todo, que él lo hacía con un orden distinto al habitual. Y de este modo, la lengua fue una prueba clave para poder determinar que esa persona, ese terrorista, era el que estaba detrás de las bombas. Rodrigo Nogueira, para los que no lo conozcáis, es un estafador en serie de mujeres, que ha estado en España durante 20 años, con unas 62 víctimas que hayan denunciado, ¿no? Sabía cambiar muy bien de identidad, sabía ocultar muy bien sus pruebas, en el sentido, por ejemplo, no utilizaba teléfonos a nombre propio, tampoco tarjetas a nombre propio. En este caso, mi tarea fue analizar distintos perfiles que sabíamos, ya por las investigaciones policiales que se trataban de él, con perfiles que se ponían en duda de que realmente fuera él, ¿no? Teníamos mensajes de texto, teníamos vídeos que había grabado con las víctimas, teníamos chats, por ejemplo. Y lo que hacíamos era analizar el lenguaje para determinar si el lenguaje de esa cuenta era el mismo que lo utilizado por Rodrigo Nogueira en otras cuentas que ya sabíamos que eran de él, ¿no? Y de allí lo que hice fue sacar un patrón que me sirvió para compararlo con otras identidades. Rodrigo Nogueira tuvo unos 30 identidades que conozcamos los investigadores. Y fue sacar un patrón para poder comprobar aquellas identidades de las cuales no teníamos pruebas para demostrar que estaba él detrás, analizarlas y determinar que efectivamente la lengua, ¿no? Esos mensajes de texto mostraban que efectivamente se trataba de Rodrigo Nogueira en estos casos. Para que los policías estuvieran alerta cuando encontraron una nueva identidad de esta persona. Estuvimos analizando durante dos años cartas distintas que recibía una persona que decía que tenía un acosador y que incluso la amenazaba de muerte, ¿no? El tono de esas cartas era un poco extraño porque al final de todas ellas siempre había una frase muy a tipo película, ¿no? Te estoy viendo, no me olvidaré de ti. Y la verdad es que había unos patrones que eran consistentes a lo largo de las cartas y que permitirían decir que se trata de la misma persona. Pero también había unos patrones muy curiosos que podrían determinar que no era la misma persona. Algo que no es habitual. Esa persona apareció muerta en una bañera al aparecer por una sobredosis y el principal sospechoso fue su pareja. Y en el momento del juicio, aunque había muy pocas pruebas para determinar que había sido él el culpable, hubo una sorpresa. Y ahí, en esa sorpresa, en ese testimonio sorpresa, fue la clave del caso. Y pudimos saber quién había detrás de las cartas y por qué aparecían cosas que indicaban que se trataba del mismo acosador y cosas que se trataban de acosadores distintos. Y si quieres saber cuál es la solución, tendrás que leer el libro. Los emoticonos pueden parecer muchas veces inocentes, ¿no? Pero realmente pueden no llegar a serlo y realmente pueden constituir una amenaza. De hecho, en un tribunal en Reino Unido ya se admitió un emoticono como prueba amenazante en un mensaje de WhatsApp. Esta es otra. Los mensajes de WhatsApp también se pueden presentar como prueba en España siempre que hayan sido recabados de forma adecuada. Dicho esto, un único mensaje con un único emoticono va a ser difícil que podamos destripar cuál es el mensaje que hay detrás. Siempre lo vamos a tener que ver y valorar en el contexto de esos mensajes. ¿Cuál es el mensaje anterior, el mensaje posterior? Y de este modo podremos desvelar cuál es la interpretación más probable. ¿Cuál es la relación que existe entre estas personas? La relación tanto a nivel familiar como también jerárquica que se está pretendiendo decir con este emoticono. Así que cuidado con los emoticonos que no son tan inocentes. La verdad es que las ambigüedades son uno de los elementos que nos dan más trabajo y más quebraderos de cabeza a los lingüistas forenses. A veces, una interpretación o algo que podemos decir es que hoy realmente te has puesto guapa. Lo podemos decir en un ámbito positivo, de que realmente le estamos haciendo un halago a esta persona. Pero también puede ser una recriminación. Imagínate, por ejemplo, en un caso de violencia de género. Este tipo de frases podrían ser abuso. Se está diciendo con un tono negativo y que por lo tanto estamos menoscabando la salud mental de esta persona con una repetición de ideas de este tipo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todo el contexto, la relación, etc. Para poder analizar cuál es el sentido más prominente en este caso. Los casos más frecuentes que trabajan los lingüistas forenses aquí en España están relacionados con la atribución de autoría. Es decir, cuando ya tenemos varios sospechos y queremos saber quién de ellos ha escrito ese texto anónimo. Y generalmente, estos tipos de análisis están relacionados con casos de violencia de género. Casos de manipulación del discurso de los menores. Menores que, por ejemplo, se ven involucrados o en medio de un divorcio conflictivo. Y una de las parejas, una de los progenitores, pues está menoscabando la imagen del otro progenitor, por ejemplo. Después tendríamos casos de acoso, por ejemplo, a celebrities. Sin cuentas, distintas cuentas de Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, etc. Y después también tendríamos el ámbito del plagio. Es decir, comparamos obras para determinar si se han producido a través de una copia. Y finalmente, otro de los casos más extensos serían los casos de desambiguaciones. ¿Qué hay detrás de una cláusula en un contrato, en una póliza de seguro, etc.? ¿Qué es lo que se nos está pidiendo y cómo lo interpretamos?